¿Qué es la cirugía cáncer de ovario? Algo de las estrategias de manejo comparadas, un poco acerca de la cirugía en el cáncer de ovario, en qué consiste, y les voy a dar un ejemplo paradigmático de lo que es una cirugía de cáncer de ovario. Como ya hemos visto previamente en las presentaciones anteriores de mi querida amiga Juliana, es el cáncer más letal de todos los cánceres ginecológicos porque generalmente lo diagnosticamos en etapas avanzadas, y por eso que da cuenta de gran parte de las pacientes que lo padecen. Ocupa un lugar importante, es el octavo lugar en incidencia dentro de los cánceres que afectan a la mujer en todas las edades, y lo que probablemente determina su gran mortalidad es la manera que tiene de diseminarse. Y se disemina así como esta típica flor que todos soplamos cuando chicos, que se llama diente de león, que disemina rápidamente todas sus semillas por todos lados, y no como el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, que se disemina preferentemente por vía linfática o por contiguidad. Los datos duros que todos conocemos es que una de cada 70 mujeres en países desarrollados van a padecerlo, es más frecuente después de los 60 años, el 75% se diagnostica en etapa avanzada, y la mezcla o la interacción entre la cirugía y la quimioterapia son las piedras angulares del tratamiento. La cirugía primaria tiene muchos adeptos, y la evidencia de que una buena cirugía primaria es buena para las pacientes es también bastante fuerte. La respuesta es óptima al tratamiento en una gran mayoría de las pacientes, pero asimismo una gran mayoría de las pacientes recurre, y algunas de ellas muy precozmente. También sabemos que el cáncer de ovaria recurrente no se va a curar. Esta es la historia y este es el recorrido que todas nuestras pacientes siguen. Llegan y consultan por síntomas y signos, entran a un sistema donde se decide si van a cirugía primaria con quimioadyuvante, o bien a cirugía entre dos esquemas de quimioterapia. Después de eso, entran en un estado de observación, aquellas mutadas van a ir a inhibidores de la PARP y después empieza el eterno peregrinar de las residivas. Residiva 1, residiva 2, cada vez menos tiempo entre una residiva y otra. Ingresamos a cuidados paliativos y finalmente la paciente fallece por enfermedad. Y esto es una diapositiva que la mayoría de los que tratamos cáncer de ovario tenemos muy metidas en la cabeza, que hay algunas pacientes que van a progresar durante la quimioterapia y van a fallecer muy rápido. Y hay un grupo importante de las pacientes que van a residuar dentro de los años siguientes, pero un grupo muy minoritario no va a residuar y esas son las pacientes que finalmente van a sobrevivir. Ya desde mucho tiempo se sabe que el principal factor pronóstico en cáncer de ovario es el residuo tumoral macroscópico tras la cirugía. Eso es lo que nosotros en cáncer de ovario conocemos como la citorreducción. Este concepto que originalmente nació tras los estudios que comparaban la supervivencia de las pacientes con cáncer de ovario versus cuánto tumor le dejaba el cirujano dentro del abdomen después de la cirugía primaria, tiene más de 20 años de antigüedad. Y aquí es donde nosotros descubrimos que el tamaño realmente importa. O sea, fíjense ustedes en estos, estos son estudios publicados en el 2006, o sea que vienen de pacientes operadas a fines de los años 90. La diferencia en la supervivencia entre dejarle dos centímetros, que es algo realmente pequeño, a no dejarle nada es de varios años de supervivencia. Entonces, en el afán de ir tratando de dejar cada vez menos residuo tumoral, la ginecología oncológica y la oncología quirúrgica empezaron a ser más radicales en sus procedimientos. Y nos empezamos a salir de la cirugía estándar paradigmática de los años 80, que era la histerectomía con una exceptomía bilateral y, bueno, sacar más o menos todo lo que se pudiera. Empezamos a hacer más resecciones colorectales y básicamente nos salimos de la pelvis. Y de aquel clásico, dejémosle esto a la quimio porque es muy complicado sacarlo. Ahora nosotros nos asociamos, hicimos equipos multidisciplinarios y estamos haciendo otras cosas. Entonces, el paradigma del residuo tumoral fue cambiando. Lo óptimo de ser, dejémosle, mira, esto que está aquí, dejémoslo porque en realidad me cuesta mucho sacarlo, a dejarle menos de un centímetro. Ahora el paradigma es no dejarle tumor macroscópico en la cirugía. Y bueno, los trabajos fueron claramente corroborando esto. Las grandes revisiones, esta es una de las más conocidas, de casi 12.000 pacientes, muchas de ellas muy avanzadas, en quienes se dejó un residuo tumoral inferior a un centímetro, tienen una diferencia incluso de 30 meses comparado con las pacientes a las que no se les deja residuo tumoral macroscópico. Y piensen en lo que es para cada uno de ustedes en su vida lo que son 30 meses. Son dos años y medio, dos años y medio donde una mujer de 60 años puede conocer un nieto, puede ver casarse a su hija, etcétera, etcétera. O sea, pongámosle también un poquito de corazón a los números. ¿Cuál es el precio de estas tremendas cirugías? La mortalidad. Y la mortalidad y la morbilidad asociada a estas tremendas cirugías de citoreducción primaria es lo que limita que podamos aplicarla a pasto. Entonces, aquí es donde aparece el concepto de la quimioterapia no adyuvante y como pongo a manera de ejemplo, lo que somos los cirujanos que cortamos versus los oncólogos médicos que hacen tratamientos sistémicos. Y esta controversia es una eterna pulseada, eterno gallito, como decimos aquí en Chile. A mí me gusta mucho la cirugía, pero comprendo que hay pacientes que se benefician de una quimioterapia no adyuvante para que después podamos hacerle la cirugía como queremos hacerla. Y ahí es donde aparecen algunas estrategias distintas. La introducción de la laparoscopía para planificar o para ver si esta paciente es citoreducible como un paso previo a la cirugía de citoreducción primaria es algo de lo que viene hablándose hace más o menos 20 años y que ha sido validado e incorporado en el algoritmo de manejo de muchos centros, entre los cuales está el centro donde yo trabajo. Evalúa la diseminación intraperitoneal del cáncer epitelial de ovario en los casos avanzados para ver si en mi equipo, con mis características quirúrgicas y de equipamiento y de equipo multidisciplinario puedo lograr realizar esta cirugía y dejar a la paciente sin residuo tumoral. Quizás es lo que falla en la laparoscopía un poquito y esto también ha sido bastante revisado, es en la evaluación del intestino delgado. A veces se nos esconden algunos implantes en el intestino delgado y limitan un poco lo que podemos hacer en términos de cantidad de resección de intestino delgado. Hay otros grupos, entiendo que en la fundación trabajan mucho más con este esquema porque tienen un contacto muy estrecho con el equipo de imaginología que por supuesto es relevante y de hecho saludos a la doctora Palazuelo siempre escucho con mucho interés sus charlas. Y llegamos a la cirugía. Entonces, ¿cómo es la cirugía? Y la respuesta, como siempre, como me enseñó un profesor a mí, la respuesta es depende. Depende si estamos pensando en un escenario de un cáncer de ovario epitelial inicial o si es avanzado. Porque la estrategia quirúrgica va a depender de lo que yo espere encontrar en el abdomen de esta mujer después del estudio. No es como abramos y veamos. O sea, yo entro al abdomen que ya no es una caja de sorpresas con los grandes equipos y con los grandes estudiosos de la imaginología ya tenemos bastante clara la película. Y vamos a entrar, si es que sospechamos que es un tumor maligno limitado a él o a los ovarios, con lo que se llama una etapificación quirúrgica. O sea, vamos a hacer una histerectomía con una anexectomía bilateral. Vamos a sacar de manera sistemática los ganglios pélvicos y paraórticos. Vamos a hacer una aumentectomía mayor infracólica completa. Vamos a tomar biopsias peritoneales y vamos a buscar, en el fondo, encontrar microscópicamente implantes de este cáncer epitelial de ovario. Recordando que el 30% de las pacientes que tienen una etapa 1 aparente terminan teniendo metástasis oculta. Y lo que es también relevante es que la vía endoscópica la vamos a recomendar en las pacientes que tienen tumores iniciales o de estadio temprano siempre y cuando podamos garantizar que no vamos a romper el tumor. Porque si rompemos el tumor podemos estarle cambiando el pronóstico a esa mujer que sin una diseminación extra ovárica requeriría tratamientos ayudantes. En cambio, si la sospechas de un tumor maligno avanzado, la idea es hacerle una citorreducción máxima solo si es posible, probable o razonable de acuerdo a las condiciones de la paciente. O solamente tomarle una biopsia, salir, no invadir mucho más a esa mujer, hacerle quimioterapia neoayuvante y hacerle una cirugía definitiva que generalmente, por la extensión, va a ser una cirugía abierta. Entonces, aquí un poquito el approach. Si yo sospecho que es un tumor maligno limitado a los ovarios, puede hacerle una cirugía robótica o hacerle una cirugía laparoscópica sin muchas complicaciones. Pero si sospechamos que es un tumor avanzado y si es citorreducible, vamos a ir a este tipo de cirugías. ¿Qué son de este tipo? Son cirugías que requieren una técnica quirúrgica especial de muchas horas y esto es lo más relevante, un equipo médico multidisciplinario. Yo no tengo idea cómo hacer una segmentectomía hepática, pero mi cirujano hepatobilo-pancrético sí. Yo no tengo idea cómo hacer una resección del vaso en bloque con la cola del páncreas, pero mi cirujano de mi abdomen superior sí. Entonces, vamos a trabajar en conjunto para darle la mejor atención quirúrgica a esa mujer y para dejarla con residuo tumoral macroscópico cero. Esto también es interesante. Todos hemos escuchado a los cirujanos sacarse los guantes, sacarse el gorro y decir, salió todo bien, la paciente quedó sin tumor. ¿Pero es realmente cierto esto? Entonces, ¿le vamos a creer que fue una citorreducción completa o lo que yo siempre digo, un R0 honesto a las fotos que están viendo a la izquierda? ¿Le vamos a dar el beneficio y la duda al de la derecha? Bueno, por supuesto, esta paciente la operé yo. Pero no es que el cirujano mienta. Lo que pasa es que es complicado operar esto y es complicado encontrar todas las cosas que tiene el cáncer de ovario donde esconderse. Este es un estudio ya bastante antiguo del año 2007, donde a pacientes operadas en el MD Anderson y en el Strong Kettering en Nueva York, operadas de cáncer de ovario avanzado, le hicieron un escáner, un CT scan, entre 7 y 35 días postoperatorio, donde el reporte del cirujano había sido, le dejamos enfermedad inferior a un centímetro, que en ese tiempo era el paradigma de la citorreducción óptima. Pero al 40% de esos casos le encontraron un residuo tumoral de más de un centímetro probablemente o francamente maligno. Y había en algunos casos donde había residuos bastante más grandes. Entonces, ¿dónde se nos estaban quedando escondidas esas metástasis? Se nos quedaban en el territorio paraórtico y debajo de las cúpulas diafragmáticas. Ahí es donde se nos quedan los implantes. A veces hay que hacer descenso hepático, movilización hepática, y eso es algo para lo que los ginecólogos no estamos preparados. Por eso, la necesidad de asociar nuestro trabajo intraperitoneal con el de otros especialistas quirúrgicos. Acuérdense, salir de la pelvis. Y varios trabajos similares. Cirugía óptima en pacientes con etapas 3A y 4, escáner dentro del primer mes, evaluado a ciegas por dos radiólogos distintos, y casi la mitad de las pacientes tenían enfermedad residual. ¿Y dónde? En los mismos lugares. Paraórtico, subdiafragma derecho, subdiafragma izquierdo. Bueno, resumiendo un poco, no sirve la cirugía si no es completa, y para eso hay que buscar la mejor estrategia. No hay un solo examen que permita predecir la resecabilidad al 100%, pero la laparoscopía se acerca bastante. El peritoneal cancer index también. La laparoscopía de entrada permite obtener histología, un staging peritoneal, predecir resecabilidad bastante bien, predecir la dificultad y la eventual morbilidad posoperatoria. Y si el cirujano les dice que hice una citorreducción completa, hasta el 50% de las pacientes tienen una enfermedad residual medímil. Y les voy a mostrar un caso paradigmático, típico, para que vean cómo, la articulación de estas cosas que yo les vengo hablando hace más o menos 15 minutos. Esta es una paciente de 48 años, con tres hijos, previamente sana, sin patologías, que entró aquí a mi consulta, con, tras un mes de aparición de un ganglio inquinal izquierdo de dos centímetros y medio. La examiné, efectivamente, tenía esta pelota, aquí en la izquierda, y tenía una masa pélvica heterogénea y fija, retrouterina de 9 centímetros, sin asitis. A la resonancia que se hizo esa misma tarde, tenía un gran tumor, altamente sospechoso de un cáncer de ovario epitelial, bilateral, con infiltración de la pared rectal anterior, del techo vesical, nódulos en el aumento mayor de hasta 3 centímetros, un nódulo en el hilo esplénico, este ganglio inquinal superficial, y sin masas retroperitoneales, con un performance status fantástico. Tenía previamente unas endoscopías digestivas, porque tenía unas molestias abdominales vagas recientes, y una albúmina adecuada para una cirugía. Le hice una laparoscopía dos días después, para decidir resecabilidad. Aquí están las imágenes de resonancia. Observen la infiltración nodular de la pared vesical, de la pared uterina, y aquí, en el retroútero, observen la heterogeneidad de esta masa. Algunos detallitos del hemioabdomen superior, algunos pequeños detallitos que a veces se nos escapan si estamos un poco apurados, por eso que yo siempre les digo, miren las imágenes con sus radiólogos, porque todos aprendemos un montón, y después de la cirugía, muéstrenle lo que encontró, muéstrenle la laparoscopía, muéstrenle las fotos, porque ese feedback para el radiólogo es dinero en el banco, como decimos algunos, porque va a buscarlo, va a buscar esa misma imagen en sus siguientes estudios de pacientes vuestras. Este es un detalle para los que operamos, cuando la enfermedad macroscópica o muy bulky está limitada a la pelvis, casi sin excepción, esa paciente va a poder ser citorreducida. En el fondo, en la pelvis uno puede cortar absolutamente todo, menos la arteria ilíaca externa, porque ahí tiene que cortar las extremidades inferiores también. Esta es la imagen de la laparoscopía, observen las pequeñas metástasis peritoniales, no una enfermedad muy masiva, y si miramos hacia arriba, hacia los subdiafragmas, pensando en dónde se nos quedan escondidas las enfermedades, ahí tenemos pequeños implantes, que después eran un poco más grandes, una vez que hicimos el descenso, la liberación del hígado y su movilización. Eso se, sacamos el tubo, y por supuesto que empezamos nuestra cirugía, aquí ven ampliamente abierta la vejiga, vemos los buréteres identificados, vemos una cirugía de citorreducción completa, donde se sacó en bloque la pared vesical, el techo vesical, el útero, los ovarios y el recto, una pieza de exanteración posterior, también el vaso junto a un poco de estómago, que está unido firmemente a través de una metástasis en el hilo esplénico, y también algo de la cola del páncreas, vemos la pieza de la hemicolectomía derecha, la válvula hilocecal vista desde atrás, con muchos implantes parenchimatosos, vemos ahí la válvula hilocecal por delante, observen la infiltración muscular, de la muscular propia de la válvula hilocecal, o sea, esta paciente estaba casi en inminencia de obstrucción intestinal, por eso sus dolores, y después de seis horas de cirugía y casi un litro de sangre, muchas transfusiones, y después de haber hecho una cirugía enorme, con tres equipos quirúrgicos, les puedo decir que esto es una cirugía de cáncer de ovario, y no otra cosa, cualquier cosa intermedia que le deje tumor a la paciente, no es una cirugía de cáncer de ovario. Esta paciente permaneció en UCI tres días, nutrición parenteral desde el día uno, se le hizo el estudio de BRCA, que resultó lamentablemente negativo, la paciente se dio de alta el quinto día, y postoperatorio a su casa, y ese es el lugar donde estamos con la paciente en el momento que se da de alta. Aquí se fue la paciente y está en observación. Tras seis ciclos de quimioterapia, y en los siete meses de seguimiento, la paciente se observa libre de enfermedad, después de una etapa cuatro, recuerden que esta señora partió con un ganglionismo, a los once meses, este es un PET-CT, donde se ven algunos focos de hipermetabolismo para aórticos izquierdos, a los once meses, y a los quince meses, tras su quimioterapia, tiene enfermedad retroperitoneal única, aislada, que es metabólicamente activa, y estamos a la espera de operarla dentro de los próximos días. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay detrás de estas citoreducciones grandes, y esta verdadera cirugía del cáncer de ovario? Hay un equipo. Y un equipo de cáncer de ovario consiste en un equipo de ginecología oncológica, un equipo de coloproctología, un equipo de cirugía hepatobiliopancrática, de cirugía de tórax, de ser necesario anestesiología, cuidados intensivos, y unidades de apoyo. Esto no se puede hacer solamente en el pabellón. Esto debe hacerse en una clínica que reúna las condiciones, y que sea un centro de referencia. Esto lo hemos conversado con mi amigo Daniel 170.000 veces, y lo sigo pensando así. El doctor no es el centro del equipo. Aquí el doctor es el que coordina lo que rodea a una paciente que sí es el centro de nuestro quehacer. Y este es el mensaje más importante. Cuando llega una paciente con cáncer de ovario avanzado, a ella deben converger nuestros esfuerzos. Y cada parte del equipo es fundamental y necesaria en muchos momentos. Creo que esto es todo lo que tenía que presentarles hoy día. Les agradezco infinitamente la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!